Soñar con una pantera suele representar a una mujer astuta que se acerca a nosotros con fines poco claros, pues pretende manipularnos y perjudicarnos. Para los hombres puede querer decir que se verán manejados por cierto tipo de relaciones sexuales. En términos generales este animal es símbolo de astucia y traición de la que vamos a ser objeto, por ello deberemos ser especialmente cautos ya que nuestra vida social puede estar seriamente amenazada. Cuando cazamos o matamos a la pantera es señal de que hemos salido airosos de todas las trampas que se nos han puesto. Te voy a pedir tres sencillas cosas. Primero, visita InterpretaciónDeLosSueños.es. Revisa el vídeo gratuito y descarga la guía. Segundo, suscríbete gratis a mi canal de Youtube. Tercero, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Muchas gracias, estamos en contacto. Interpretador de sueños, Eduardo Onírico.